Si no me equivoco, creo que a día de hoy soy una de las primeras personas que os trajo el token de 1 cent, un token el cual iba a ayudar a Shiba Inu a llegar a un céntimo. En este caso, como ya sabéis, siempre que os traigo un nuevo token, una nueva criptomoneda, me gusta ir haciendo vídeos a lo largo del tiempo, más que nada para manteneros informados de cómo va el token, de algunas noticias, actualizaciones, si va bien, si va mal, pues cualquier cosa de estas os la voy trayendo. A día de hoy os traigo alguna que otras noticias bastante buenas sobre 1 cent y también alguna que otra aclaración que como he visto que había gente que lo preguntaba por el grupo y tal, pues me he ido directamente a preguntarle a los administradores y os voy a leer el mensaje que me han enviado. Antes de ello, quiero recordaros que tenemos un sorteo de 100 USDT para cualquier persona que esté suscrita al canal y que deje un comentario en este vídeo o en alguno de los vídeos que subamos a lo largo de la semana. Y es que para quien no sepa lo que es 1 cent, os hago una pequeña, bueno así, voy a recordar un pequeño recordatorio y una pequeña presentación para quien no lo sepa. Y es que 1 cent es un proyecto el cual se ha creado con la intención de ayudar a que Shiba Inu llegue a un céntimo. ¿De qué manera? Pues lo que hacen es que un porcentaje de cada una de sus transacciones se destina a una quema semanal de Shiba Inu. Entonces simplemente sacan dinero del proyecto y lo mandan para quemar en Shiba Inu. De esa forma, pues cada vez que más personas utilicen Wansen o llegue a ser una cripto bastante más popular, pues a la vez harán que Shiba Inu se vaya quemando el supli y pueda ir subiendo de precio. Así que realmente esto está genial. En este caso hacen dos cosas y es que una, cada vez que hacen una quema, queman tanto Shiba Inu como también de su propia criptomoneda. De esa forma también hacen que Wansen cada vez pueda llegar a tener un precio mayor. En este vídeo quiero enseñaros que hace un tiempo en Watcher Guru hicieron un vídeo en el cual decían que el sueño de llegar a un céntimo, que no estaba muy lejos, que podría llegar pronto, que tal. Pues de momento vemos como esto es posible gracias a este gran proyecto. Yo tengo que decir que soy un gran inversor dentro de esta criptomoneda. Invertí el segundo día que salió a la luz después de que, bueno, la cripto tuviese unos pequeños problemas en los cuales, pues bueno, bajó a un precio más bajo que la preventa. Pero en ese momento salieron los administradores, volvieron a decir que el proyecto era serio, que estaban ahí, respondieron cualquier tipo de duda. Y a día de hoy la cripto ha vuelto casi a subir a esos máximos históricos donde llegamos la primera semana. Así que poco a poco, como vemos, están haciendo un muy buen proyecto, o sea, están haciendo un muy buen trabajo y tienen por delante un muy, pero que muy buen proyecto. En el día de hoy quiero enseñaros, pues bueno, una actualización de los tokens que ya llevan quemados. Fijaros, 714 millones, la semana que viene vamos a llegar a 1.300 millones aproximadamente o así, o sea, son locuras. Y luego por aquí abajo tenemos esto que me ha llamado bastante la atención y es OneSendButton. Y es que si tú tienes una página web, una empresa y quieres llegar a poder utilizar a OneSend de forma de pago, pues puedes llegar a utilizar cualquiera de estos banners o simplemente poner el botón para decir, hey chicos, aquí nosotros utilizamos esta criptomoneda. Y esto realmente me parece espectacular. Y es que están empezando a coger ya partners, tienen ya su primer partner, un sitio de bienes raíces donde puedes llegar a pagar tanto con Shiba Inu como también con su token. Entonces, como vemos, el proyecto está avanzando muy rápido. Para quien no lo sepa, el proyecto tiene dos semanas de vida, es decir, están al principio de todo. Y podemos ver cómo ya están utilizándose en algún que otro sitio, han sacado los botones, o sea, cada día tenemos cosas nuevas. Y tengo que decir que tienen una comunidad muy, pero que muy buena. Tú entras a su grupo de Telegram y la gente es espectacular, te tratan muy bien, responden cualquier duda. Tienen una comunidad bastante sana y eso me parece algo muy, pero que muy bonito. Tienen ya casi, si no han llegado ya, le faltan dos o tres holders para llegar a los mil holders. Cosa que les va a permitir, si no me equivoco, estar en CoinMarketCap y en alguna que otras plataformas. Así que genial. Y así que, bueno, próximamente vamos a ver qué grandes subidas tenemos. En la parte de abajo, cualquier persona que les hace un vídeo, cualquier persona que les hace tal, pues aparecen por aquí. Podemos ver que muchos de los vídeos son míos, porque como digo, me encanta traeros vídeos diciendo Oye, os he presentado esta plataforma, fijaros cómo va, tal, tal, tal. Pues cada uno de estos vídeos, cuando lo encuentran de casualidad por YouTube, pues los añaden aquí Y realmente, pues no me molesta que estemos por aquí dentro, ¿no? Entonces, como digo, estos son los partners. De momento, otra cosa que hemos visto es que dentro de la página de Cryptoinforme han pagado, Porque lo pone por aquí, patrocinado, han pagado un artículo en el cual, pues explican qué son, Dónde comprarlo, qué redes sociales tienen, te dicen que ya, bueno, pues se puede utilizar para pagar en según qué sitios. O sea, esto realmente está muy bien y podemos ver cómo el proyecto está invirtiendo de verdad en marketing. Y es que por aquí abajo nos dicen que el 1% está para la pool de liquidez, para volver a dejarlo aquí, Para que haya más liquidez en el proyecto. El 5% lo utilizan para el marketing. Podemos verlo como, por ejemplo, contrataron al youtuber este de Kim Finanzas, que hace vídeos sobre Shiba Inu. Lo utilizaron para promocionar un poco lo que es el token. Luego el 7% lo utilizan para el quemado de todo lo que son las suscriptos y todo esto. Y el 12% no lo devuelven en Bitcoin. Y es que para quien no lo sepa, tú una vez que inviertes, te quitan el 25%. Algo que la gente realmente está muy descontenta con ello. Pero hay que entender por qué. Y es que de ese 25% luego te van a estar dando de por vida un 12% de todas las transacciones que hay. Repartida entre todos los holders, pues te van a estar dando unas pequeñas comisiones en Bitcoin. Así que vas a estar generando Bitcoin de forma automática, de por vida, siempre y cuando el proyecto funcione. Y Bitcoin no se vaya a la ruina. Entonces vas a estar ganando dinero de una manera bastante sencilla. Y luego, pues como estáis viendo, pues queman un 7% para Shiba Inu. Que hemos podido ver, pues las grandes quemas que llevan. Que en dos semanas, pues han quemado ya 700 millones. Y como digo, en esta tercera semana. Y es que el lunes vuelven a hacer otra quema. Pues van a llegar ya a los 1000 millones quemados de este token. Podemos ver cómo me gusta esto. Y la idea de que cada semana van haciendo una quema. Y es que la primera semana hicieron una quema y la gente decía que eso no era verdad. Que la transacción que se había hecho no era de ellos. Que se lo estaban inventando y tal. Y me gusta porque escuchan mucho a la comunidad. Y solucionan los fallos muy pero que muy bien. Y esto les va a hacer que lleguen bastante lejos. Y es que en el momento que vieron que la gente no confiaba en eso. Dijeron, sí, pues a la semana siguiente lo hacemos en vivo. Y veis cómo realmente depositamos el dinero. Para que así todo el mundo confíe en que lo estamos haciendo bien. Es que como digo, los días que han habido cualquier problema con el proyecto. Cualquier historia, ha salido la gente. Han salido las personas que son los administradores y tal del proyecto. A decir, hey chicos, vamos a hablar. O sea, el primer día, si nos vamos por aquí. El primer día de todos, ¿vale? Salió, esto son en horas. En la primera hora subió un montón. Y luego bajó por debajo del precio de preventa. Pero es que a partir de aquí hicieron una más. Se pusieron durante horas a responder cualquier pregunta. Llamándoles y tal. O sea, podías entrar en su grupo y hacer una videollamada con ellos. Y de repente empezamos a ver todo esto. Y es que transmitieron mucha seguridad. Y tuvimos una gran subida. Hasta que una de las ballenas vendió. Se fue el proyecto casi. Bueno, bajó un montón. Y a partir de aquí hemos vuelto a ir recuperando holders. Y volvemos a llegar a un punto bastante alto. De momento tienen un market cap de 10 millones. Lo están haciendo muy pero que muy bien. Y una de las cosas que me dijeron, más que nada para que lo tengáis en cuenta. Es que les estuve preguntando porque había gente que decía. Oye, ¿tienen billeteras con mucho porcentaje? ¿Qué está pasando? ¿Por qué tienen esas billeteras? ¿Para qué son? Y os explico lo que me contestaron. Me dijeron. La primera wallet está destinada a la que tiene el 79,93%. Que ahora seguramente será menos. Porque esto me lo dijeron el día 20 de marzo. Así que imagino que será algo menos. O a lo mejor es lo mismo. Me dijeron. La primera wallet está destinada para quemarse en su totalidad. En proporción a la quema que se hace de Shiba Inu cada semana. Por ejemplo. Si se queman 7000 dólares de Shiba Inu. De igual manera se quema la misma proporción en Wansen. Así sucesivamente hasta que esa billetera se queme en su totalidad. Así que realmente de ese 78% que hay, 79%. Nos tenemos que olvidar por completo. Porque simplemente es una billetera la cual va a acabar desapareciendo. Si el proyecto sigue siendo así de apoyado. Se va a ir quemando y va a desaparecer en un futuro. Así que de esa billetera no nos tenemos que preocupar. Es más. Cada semana podéis ir a mirarla. Y veréis seguramente como cada vez hay menos tokens. En este caso. La segunda billetera. La que tiene alrededor del 15% del supli. Es la wallet dot. Es la que resguarda los tokens de las personas que hubo en la preventa privada. Las cuales se repartieron el 33% inicialmente. 90 días después entregarán otro 33%. Y otros 90 días entregaremos el resto del 34%. Y es que crearon una forma bastante compleja. Y me gusta bastante. Y es que tú podías haber comprado en la preventa a un precio muy muy económico. El cual pues bueno para las personas que lo compraron. Les dijeron que se quedaba bloqueado el dinero durante más de 180 días. Y diréis wow que locura. Pues si realmente es mucho. Pero está hecho para que nadie vendiese de golpe. Así que las personas que han adquirido estos tokens en un principio. Pues de repente ahora durante este tiempo lo han podido tener desbloqueado. En junio más o menos volverán a tener otro 30% desbloqueado. Y luego 3 meses después pues volverán a tener la otra parte desbloqueada. Así si quien quiera quiere ir vendiendo nada más que se le libere el dinero. Va a poder hacerlo y no va a que así afectar al precio. Porque en ese entonces de aquí 3 meses ya van a haber mucho más holders. Y vamos a tener mucho más supply. Mucho bueno mucho más dinero. Mucho más market cap. Y realmente lo que la gente venda no va a afectar en nada. Dicho todo esto chicos espero que os haya gustado el vídeo. Quería aclarar un poquito todo lo que es Wansen. Fijaros que llegamos a estos máximos históricos de 24.000 más o menos. Y estos días hemos incluso vuelto a llegar a los 24.000, 22.000. O sea casi llegamos a superar estos máximos históricos. Aunque de momento nos hemos vuelto como a estancar en los 20.000. Que lo veo bastante buena zona. Esperemos a ver que llega a pasar en un futuro. Dicho todo esto chicos espero que os haya gustado el vídeo. Que dejéis un buen me gusta. Y si os siguen gustando estas aclaraciones, actualizaciones sobre cualquier proyecto. Lo iremos haciendo constantemente ya sea de Wansen, de Helicare, de Cookie. De cualquier token que hemos traído. Pues iremos haciendo algunas actualizaciones. Dicho todo esto nos vemos en próximos vídeos. Un saludo y hasta pronto.